...es igual que decía Natalia Velasco, un cinta... ...de Natalia... ...3 de dosis, un marco de la temporada, la favorita... ...seguido... ...108, un marco de mercado, Uma... ...Andrea Blasqueo, Fernández... ...280, la mejor marca... ...de la idea de su temporada... ...con 2.7, como vimos para la temporada, María Luque, un marco de... ...240, la mejor marca de la temporada, María Luque, un marco de la temporada... ...y su compañera del 1.230... ...el último marco de las tres, Pedro Romero... ...due un marco de la temporada, María Luque, un marco de la temporada... ...de la mesa de Nueva York... ...kö hani... ...ébelingly... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!